Bueno, esta parte al parecer todavía está en construcción, nos quedamos en la entrada del inframundo. Después teóricamente venía el peligro de Krampus, pero en el momento que estoy haciendo el video, al parecer todavía se encuentra en construcción. Lo que sí tenemos es las recompensas de clasificación, que no las voy a leer por lo que dije anteriormente. Y nos saltamos a lo último, calculo ya el evento. ¿Habrá misiones durante el acontecimiento? Sí, hay nueve campañas de misiones. Las misiones solo están disponibles mientras dura el subacontecimiento o la fase. Griegos, puedes aceptar misiones si vamos a hablar con Ajax. Y los vikingos, si vamos a hablar con Eona Norling. Jule, puedes aceptar misiones si vamos a hablar con Haldor Olafson. Todo esto cabe aclarar que está todo en los puertos seguros. En las fauces, hablando con Eona Norling. Wyrm de Midgard, con Sigur Lundgren. Lundgren, o Lundgren, no sé, qué sé yo, como quieran que lo pronuncie. Con primebuelas de nieve. Haldor Olafson, arena del dominio, con Eona Norling y con Ajax. Entrada en el inframundo. Bueno, entra en el inframundo, lo pusieron acá. Con Eona Norling. Y el peligro de Krampus, con Haldor Olafson. O sea, sabemos con quién vamos a aceptar las misiones. Pero no sabemos en qué va a consistir ese mapa por ahora. En fin, ¿qué contienen los cofres del tesoro especial? En los cofres del tesoro, existe una pequeña probabilidad de encontrar la segunda pieza del puzzle. Y muchos objetos útiles tales como balas de nieve, muñecos de nieve, amuletos de simbi, misericordias de triton, luces de invierno, unidades de sed de sangre, usos de imparables, corazones de león y otros objetos de acción. Además, es posible también recibir mojos, galletas de jengibre y blas y bastones de caramelo. Recordemos, al menos, que en años anteriores, cuando ya tenías la parte del diseño y agarrabas otro cofre que teóricamente te daría la parte del diseño, no recuerdo bien si me daban 20, 25 o 15 galletitas de jengibre. ¿Sí? Pero por ahí andaba la cosa. ¿Qué contienen los témpanos de hielo? A los témpanos de hielo hay que dispararle con arpones, obviamente, y hacerles el último disparo. Claro, si no, no muere. En ellos se pueden encontrar objetos tales como bala de nieve, velas, luces de invierno, fuegos celestes. Fuegos celestes. ¿Qué serán? ¿Los de daño o los de ralentizantes? Ah, qué duda, eh. Y llaves de acontecimiento. ¿Qué nuevos diseños de barco y mascotas puedo conseguir o comprar? ¿Quieren que se los lea ahora o lo leo después con todo lo que viene a ser diseños que pensaba hacer otro video al principio del video este? No, lo leo ahora, ¿no? Ya que son nuevos. Bueno, tenemos Geraldo Divino del Puzzle, Rubio Inmaculado, 22% de daño de cañones, Coral Inmaculado, 22% de daño crítico, Lápiz Azul Inmaculado, 110.000 puntos de vida, y Aguamarina Inmaculado, 22% de prevención de daños. Esta última gema me interesa mucho para la punta. Y el cofre de roedor. Esto me interesa más. Este lo veo más interesante. Por suerte va a estar en el mercado negro. Espero que esté por muñequitos de jengibre, que esté fácil de conseguir. Que nos da más 10,5 impacto crítico y más 10,5 probabilidad de impacto crítico. No sé qué, pero me encanta la mascota esta. Al menos como se ve acá. ¿Qué pasará con los sombrecitos de jengibre, bastones de caramelos y llaves de acontecimiento al finalizar el acontecimiento? Llave de acontecimiento al finalizar el acontecimiento. Es como que... Las galletas de jengibre y los bastones de caramelos se intercambiarán por munición. Y cada llave de acontecimiento se cambiará por una llave de cofre normal. Así que bueno. Esto por ahora. Y después voy a hacer otro video hablando únicamente de las clasificaciones. Espero no olvidarme. Así que sin más que decir. Recuerden también. Gástense todas las llaves de acontecimiento. Ya estoy mal. Todas las llaves del esfuerzo gástenselas antes de que se acabe la temporada. Porque les van a dar en lugar de 7 cañones que pueden conseguir con las llaves del esfuerzo. Actualmente les van a dar un cañón. Así que consejo. Abran todos los cofres que puedan. No importa. No importa. Abran todo lo que puedan. Así que nada chicos. Sin más que decir. Nos estamos viendo. Ustedes me van a escuchar en varios videos. Porque de esto va a salir un montón. Pero bueno. Porque no creo que quieran escucharme casi una hora. Hablando. Así que por eso voy a hacer. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 videitos. Y 11. Me estaba olvidando. Así que nada. Vamos a empezar a churar todos los videos. Y a dejarlos produciéndose. Nos vemos luego.